Amigos de Jóvenes Construyendo el Futuro, como lo habíamos anunciado en un video anterior, a partir del día de hoy, 11 de noviembre, viernes, ya se comenzarían a recibir los depósitos de la beca que se esperaban hasta el próximo 13 de este mismo mes. Becarios beneficiarios de este programa ya reportaron la recepción en sus cuentas de El Bienestar por $5,258. Normalmente depositan después de las 6 de la tarde y esta vez no fue la excepción ya que varios becarios reportaron haber recibido su depósito. Repito esto para los que cobran en tarjetas de El Banco de El Bienestar. Si cobras a través del banco de BBVA es muy probable que en unas horas después de la 1 de la mañana, 1 a 20, estés recibiendo tu pago. Así que te invitamos a estar al pendiente. Si no has recibido tu depósito y cobras a través de El Banco de El Bienestar, hay que estar al pendiente. Es posible que en próximas horas y si no, yo pienso que ya sería la próxima semana, pero se te invita a revisar tu plataforma para ver si no tienes algún mensaje, algún aviso, alguna notificación, para ver si no te han mandado a revisión administrativa, para ver si no te han mandado a acreditación de identidad. También verifica que estés vinculado y activo en tu centro de trabajo, no sea que te hayan dado de baja y no te hayas percatado. Revisa tu plataforma por favor y también queremos hablarte de otro tema ya que algunos becarios se están confundiendo y piensan que para que les llegue el pago les tienen que hacer un depósito de centavos. Esto no es correcto, esto es totalmente falso. Los depósitos de centavos que están recibiendo algunos becarios en sus cuentas de El Bienestar se debe a que el mismo banco les está generando un rendimiento, les está generando un poco de dinero por el saldo que han mantenido en sus cuentas. Aunque sean pesos, 10 pesos, 20 pesos, el banco les genera un rendimiento ya que ese dinero él lo utiliza y lo invierte y a inicios de mes les está depositando algunos centavos. Entonces amigos no tienen que esperar ningún tipo de centavo para que después reciban el depósito. Esto pasa en las becas de Benito Juárez, ahí sí reciben el centavo y después reciben el pago de su beca. Eso no aplica para el caso de la beca de jóvenes construyendo el futuro. Entonces no se confundan amigos, no tienen que recibir ningún centavo. Este centavo que estás viendo en la parte de abajo que en el caso de este becario recibió 0.09 centavos es el rendimiento que le ha generado su saldo que tiene actualmente en la cuenta del Banco del Bienestar. Hay becarios que retiran todo entonces por eso no les llega ningún tipo de rendimiento o dejan muy poco dinero y no les generan rendimientos pero hay becarios que sí dejan no sé 100, 220 pesos y ahí sí les están generando una ganancia por parte del Banco del Bienestar que reinvierte su dinero el saldo que tienen disponible. Amigos por favor si te fue útil esta información, si ya te depositaron por favor regálanos un like y déjanos saber aquí debajo del vídeo en la cajita de los comentarios para así informar a todos y sepan que ya están depositando. Dinos de qué estado nos saludas y en qué cuenta o banco cobras. Por ahora me despido, les envío un fuerte abrazo, un saludo y nos vemos en otro próximo vídeo con mucha más información de Jóvenes Construyendo el Futuro. Hasta pronto, adiós.